Buenos días, bienvenidos, gracias por dejarnos ingresar a sus hogares, Cuenca amanece con un poco de frío, tenemos una temperatura de 10 grados centígrados, ha llovido casi toda la noche, los ríos están crecidos, no presentan peligro de desbordamiento, pero hay que cuidarse mucho. Hola, mi querida. Hola, Hernán, qué gusto, buenos días. Sí, la verdad, amanece, yo le siento muchísimo frío en la ciudad de Cuenca, me viene sacando el buzo porque ya empieza a pasar factura, estos fríos al tema de la salud. Hay que cuidarnos muchísimo porque el temporal, según el INAMI, va a continuar con fríos, con lluvias, con tormentas eléctricas, entonces hay que tener muchísima precaución justamente para evitar problemas. Clima característico por la cercanía de las fiestas de Cuenca, casi las fiestas de Cuenca lluvan. Sí, es verdad, siempre parece ya costumbre, ¿no? Que llegan las fiestas de Cuenca y también llegan las fuertes lluvias aquí en la ciudad y esos fríos increíbles en la noche. Ayer, en la noche de ayer, yo sentía muchísimo frío, muchísimo frío en la ciudad de Cuenca, más de lo habitual, pero esperemos que poco a poco el clima vaya mejorando en la ciudad, ¿no? Esperemos que salga el sol. En la mañana está previsto, en la tarde, nuevamente lluvias, esos son los fronósticos. Sí, no, hay que venir con botitas. Pero bueno, empecemos a revisar, Hernán, información, que es lo que ha pasado en las últimas horas. Justamente les queremos comentar, amigos, que la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la SUAE anunció que hoy continuarán con las manifestaciones y el cierre de carreteras en toda la provincia, para exigir la reducción del precio de los combustibles. Además, la Unión Nacional de Educadores de la SUAE anunció que se suma a las manifestaciones en las calles del Centro Histórico de Cuenca. Asimismo, la Federación de Estudiantes Universitarios de la SUAE, mediante un comunicado oficial, anunció que se suman a las jornadas de resistencia contra el gobierno nacional y se autoconvocaron a las 12 horas en los patios de la Biblioteca de la Universidad de Cuenca. La marcha de los estudiantes saldrá desde la puerta principal de la universidad hacia el centro de la ciudad a las 15 horas. Más movilizaciones. Ayer se reunieron representantes de los sectores de trabajadores y estaban incluso algunos integrantes de organizaciones sociales. Se reunieron en el tradicional Parque de San Blas, recorrieron también la tradicional Calle Bolívar hasta el Parque Central, en la Glorieta se dieron algunos discursos. Afortunadamente, no se registraron actos violentos en la ciudad de Cuenca. Realizaron sus arengas, sus discursos, sus protestas, sus gritos, presentaron sus pancartas en los exteriores de la gobernación de la provincia de la SUAE, que estuvo bastante resguardada con la presencia de la policía y los militares para evitar cualquier tipo de actos vandálicos. Pero, afortunadamente, reiteramos, ahí ustedes pueden ver, esa es la marcha, todos con paraguas, con ropita bien abrigada y sus mascarillas, realizando la manifestación, la protesta, que se sumaron a nivel también de la ciudad de Cuenca. Hoy, como tú has dicho, hay nuevos sectores que se suman a las protestas, a las manifestaciones, y lo que esperamos es que no haya violencia. Sí, sí, justamente eso. Todos tenemos derecho a protestar, a manifestarnos, pero sin violencia, es lo que queremos. Justamente, ayer hablábamos con el jefe del Distrito Sur de Policía, el coronel Egas, en donde manifestaba, por ejemplo, que esta marcha contaba con todos los permisos, con el permiso de la Intendencia de Policía para poder hacer esta manifestación. Pero en el caso de que una manifestación o una marcha no tenga los permisos correspondientes, ahí sí tiene que actuar la Policía Nacional en medida de sus competencias y retirar a las personas. Así que eso es importante, ¿no? Hay que hacer todo bajo la ley. Esperamos que la situación no se vaya complicando y que se pueda llegar a acuerdos, a diálogos, y que se pueda tener una solución ante esto, porque, según el comunicado de la CONAE, esto continúa, ¿no? Al menos hoy. Al menos. Al menos hoy vamos a ver qué es lo que resuelven al final de este día y ojalá se pueda superar, ojalá se llegue, como tú dices, acuerdos. Pero yo quisiera llamar a los dirigentes, a los organizadores de las marchas, por ejemplo, de la UNE y de la FEWE, que se suman hoy, que por favor se realice de manera tranquila, ¿no? Tranquila, que no se presenten actos violentos, que obviamente lo único que hacen es perjudicar la situación del país y radicalizar los problemas que, sin duda, los tenemos en nuestra ciudad. Sí. Oye, otro tema también que preocupa mucho, Hernán, justamente es el tema del servicio de buses urbanos, ya que por segundo día consecutivo se suspende temporalmente ese servicio de transporte urbano en Cuenca. Se presume que los buses retomarán el servicio a las 12 del mediodía. La Cámara de Transporte de Cuenca emitió un comunicado oficial en su cuenta de Twitter en el que informan que continuarán racionalizando el servicio, ya que no tienen recursos para su operación normal, por lo que solicitan al municipio de Cuenca aplicar una tarifa técnica que responda a los nuevos precios de los combustibles. Eso es lo que ha pedido también y además en este comunicado se informa que en horas de la mañana brindará servicio únicamente la línea 100. También aquí, por ejemplo, desde el municipio de Cuenca, se recuerda que el tranvía está realizando los recorridos con normalidad ante la paralización de los servicios de transporte urbano en la ciudad. La situación es muy complicada. Totalmente complicada. Muy difícil. Son alrededor de 250 mil personas que se movilizan en el transporte, tanto en el tranvía como en las 475 unidades. La reducción, estamos hablando de una reducción aproximadamente del 90% de las unidades que no van a elaborar hasta las 12 del mediodía. Uno. Segundo, la única línea que va a trabajar es la 100, que sale de Ricardo y termina en baños. En baños, así es. Y de ahí, ¿y el resto? Así es. No hay. Y además, también esta línea 100 se suma al recorrido que hace el tranvía. Es decir, nada más que esa ruta. El tranvía empieza desde el parque industrial y termina en el control sur, que se lo conoce al ingreso hacia la parroquia Baños, en las avenidas Américas. No hay más. No hay más. Entonces, sin duda, es un duro golpe para los usuarios del transporte urbano. Sin duda, la situación es complicada, muy complicada. E incluso también el alcalde de la ciudad de Cuenca hoy está reunido desde las 5 de la mañana con los representantes de la empresa municipal de movilidad. ¿Para qué? Primero, para ver alternativas de cómo se podría aportar y ayudar al transporte. Y segundo, analizar las sanciones. Hay que recordar que el dueño de la transportación pública es el municipio. Lo que hacen la Cámara o los transportistas es solicitar la concesión a través de un permiso para poder operar. Y eso, obviamente, habrá que analizarlo. Creo que hay que ver desde los dos lados. Y es un criterio muy personal. Primero, hay que ver qué es lo que pasa en el municipio. ¿Por qué no se les da respuestas rápidas? Porque uno, aunque sea para decir que no, aunque sea para decir que no, pero tienen que decirlo. Tienen que hacer, tienen que actuar. Y si es que ya hay ese compromiso de buscar soluciones, ya son tomas. Este momento. Este momento, ¿no? Y si es que hay que dar la solución, pero por favor nos pueden demorar 3, 4, 5 meses. Que falta esto, que falta este otro. Porque tú tienes la culpa, que yo tengo la culpa, que finalmente... Exacto, presénteme un informe, este informe no vale, este sí vale. Que presento lo que usted llegó tarde, que usted no vino, que usted estaba mal peinado, que usted me hizo la mueca. No, o sea, ya, pues hombre, por favor. Ya ese... Hay que dejar la burocracia. Ya, por favor, solución. Hay que dejar la burocracia. Estas reuniones que no llevan a ningún lado, Hernán. Por favor. Y ni siquiera creo que se reúnen, o se reúnen para tomar un café y a mirarse la cara y sonreír y nada más. Por favor, buscar soluciones. Ya basta de esto. Es decir, ya busquen, ya... A ver, van a dar cuánto les van a aportar. Aporten como municipio, pero ya, hacerlo rápido. Y tienen razón ahí los transportistas. Y lo otro, y lo otro concluido con eso, antes de parar al otro tema. Y lo otro es, oiga, tampoco se puede dejar sin servicio, por favor. Así es. Y mucho peor. Perjudicado a muchos. Y sabes qué es lo que me molesta a mí personalmente. Ayer ni siquiera anunciaron. Es una falta de respeto de la Cámara. Perdón, falta de respeto para los usuarios. Ayer, por lo menos, por lo menos, ayer anunciaron. Sí, sí. Hoy, por ejemplo, muchas personas están perjudicadas. Niños que no pudieron ir a la escuela porque no hay servicio de bus urbano. Muchos no pueden ir a trabajar. Tienen que salir más pronto a caminar, ¿no? Pero bueno, vamos a un corte mejor. Vamos a la pausa. Vamos a una pausa y volvemos enseguida. Tenemos más. Así es, amigos. Hay que contarles también que desde la cuenta del ECO 911 del Austro, con corte a las 6 y 45 de la mañana, les informamos sobre algunas vías que están cerradas en el austro del país, como son la vía Cuenca-Gualaseo-Limón, que está habilitada. Y hay que conducir con precaución por los deslizamientos que se encuentran en el sector de Inga-Muyo 2, kilómetros 6, 39, 47, 54 y 57. La vía Cuenca-Lumac-Pamba-Gualaseo está habilitada. La vía Cuenca-Girón-Pasaje está cerrada en el sector de la Y de Ramal, en el cantón Santa Isabel. La vía Cuenca-Moyeturo-Naranjal está cerrada en el kilómetro 65 a la entrada Moyeturo, en la vía Paute-Borumales-Méndez, habilitada. La vía Cixig-Matanga, parcialmente habilitada, un solo carril a la altura de la Unión, cerca de San Bartó. Así es, también la vía Cuenca-Cañar-Alausí está habilitada. La vía Autopista-Cuenca-Sogues también se encuentra habilitada. La vía Cumbe-La Jarata-Oña está cerrada en el sector de La Ramada, el sector de Chiña, a la entrada de Endabón. La vía Cuenca-Chutco-Chancay también se encuentra habilitada, pero es importante conducir con precaución en el sector de San Camilo. También hay un reporte justamente en el sector, en el sector, en la vía Riobamba-Alausí-Chunchi-Cuenca está cerrada a la altura de Charicando y Huazniac en el cantón Alausí en Totorrillas y Palmira en el cantón Huamote. Una de comerse de vía terrestre a Quito. A Guayaquil sí porque usted llega a Chut y baja, en cambio cuando usted quiere a Quito, que va a Chut, empieza a subir. Así es. Hacia la parte norte del país. Ese es el reporte de las vías con corte a las seis y cuarenta y cinco de la mañana. Estaremos actualizando información, ¿no? Y bueno, también queremos informarles algo rápidamente, es que desde la coordinación zonal seis de educación nos han comunicado que los estudiantes que no pudieron asistir a clases presenciales puedan conectarse a través de las clases virtuales con la finalidad de que no pierdan las clases, ¿no? No hay ninguna disposición para suspender las clases por las manifestaciones o el paro que se está realizando en la ciudad. Así es, ni por los buses.